Soy biólogo, mi especialidad es la biología marina, soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dirijo un pequeño grupo de investigación, trabajo vinculado a comunicar la ciencia desde hace 10 años, un poco más, y para circunscribirme a lo que pediste, llegué a generar con un grupo de trabajo un producto de comunicación del cual todos estamos orgullosos, que se llama Área 23 y que es una ficción sobre la ciencia en la Argentina que tiene que ver con contar historias, incluyendo contenido científico en el desarrollo de esas historias de ficción. Llego a Área 23 primero como contenidista, para poder proponer a los responsables de escribir guiones, contenidos científicos que estén incluidos en la trama de esa ficción. La elección de los temas se hizo un poco buscando consenso con áreas prioritarias de investigación en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Para eso lo que hice fue sumergirme en lo que estaba pasando en la ciencia en ese momento. Área 23 se escribió en el año 2011 y se terminó de realizar en el 2012, que fue cuando comenzó a emitirse por la televisión digital abierta y el año pasado tuvimos la suerte de estar al aire a través de dos canales de aire que fueron CN23 en forma semanal y en la TV pública en forma concentrada en la primavera del 2003, entre septiembre y octubre. A partir de eso se propusieron temas y, por ejemplo, por mi afición a la biología marina, el tema del capítulo 2 no estaba entre los prioritarios en aquel momento. Lo propuse y fue aceptado con gusto. Y la verdad que fue un placer porque hoy nuestro país, por ejemplo, tiene una política de Estado que se llama Iniciativa Pampa Azul, en donde el mar es un tema estratégico de investigación. Entonces fue un poquito la previa sin saber que iba a haber una decisión política de poner los ojos en los recursos marinos. Entonces quedó muy bien ese capítulo 2, que fue algo que provino de mi historia previa como científico. Hubo mucho camino desde la propuesta de esos temas hasta tener los guiones terminados. Y hubo un aprendizaje entre quienes escribían los guiones y quien les habla. A tal punto que, como te contaba, fui convocado para los contenidos. Pero después había que incluirlos en los guiones. Entonces fui convocado para participar en la escritura de esos guiones. Y después eso había que llevarlo a la pantalla y los actores tenían que ser científicos creíbles. Es decir, el que es técnico de laboratorio tenía que parecer un técnico de laboratorio. El que es un investigador señor tenía que tener todo lo que tiene un investigador señor. Entonces fui convocado para el casting. Y cuando fui convocado para el casting... Quiero decir, a ver, a medida que pasaban las etapas, era convocado. Porque querían que Área 23 resultara un producto creíble. Y para que resultase creíble, el arma secreta que usó la productora, que fue Mulata y el canal, que es TEC TV, fui yo. Entonces un poco lo que hacía era, a partir de mi experiencia como científico en el laboratorio, tratar de ver que todo en el set de filmación fuese consecuente con lo que es un laboratorio todos los días. A tal punto que hasta el departamento de arte me consultaba. Y después el responsable de cámaras, y después el director, y después me consultaron en la postproducción. Es decir, fue muy cuidado en todos los pasos y en todos los detalles. Entonces, fui tomando activa participación en distintos procesos de lo que es llevar adelante una ficción, y que para mí fue un aprendizaje también. Porque si bien tenía experiencia en la televisión y tenía experiencia en comunicar la ciencia, y no me asustaba una cámara, actuar fue la frutilla del postre. Cuando me proponen hacerme cargo del papel coprotagónico, todavía no sabía quién iba a ser él o la protagonista. Y el tema lo soltaron seis días antes del inicio del rodaje. Y debo confesar para todos ustedes y para el registro, que el único momento en donde, no puedo decir que sentí temor, pero pasó por mi cabeza el pensamiento que dice, ¿cómo es posible que llegué hasta aquí? Fue cuando estaba maquillado, vestido, es decir, para los actores caracterizado, para mí, el guardapolvo que normalmente puedo usar en el laboratorio, en un set de rodaje, a punto de iniciar mi primera escena de rodaje de una ficción, rodeado de 40, 50 personas, en un sitio en donde un director dijo, acción. Entonces, el resultado de esa acción, como era la actuación y era lo que no tenía de experiencia, fue que en los primeros días, a mí me resultaba muy difícil memorizar la parte del guión que decía, buenos días, ¿cómo estás? No tenía problema en decir, se trata de un hongo que interviene en el control integrado de plagas y paraliza el genoma de las especies nuevas que fueron invasores, no había problema. Ahora, para decirle a un actor o a una actriz, hola, ¿cómo te va? Pues no lo sé. Todo eso me costaba memorizarlo y todos fueron muy generosos conmigo. Hubo una idea de vuelta permanente entre los actores y mi persona. A ellos les ayudaba a manejar el lenguaje científico que resultaba difícil decir, no sé, ADN, proteína, genéticamente modificado, es decir, cosas que en un guión para un actor puede resultar tan complejo como para mí decir, hola, ¿cómo te va? Es al revés. Y ellos fueron muy pacientes conmigo en que yo no tenga que decir si el guión decía, hola, ¿cómo te va? A lo mejor yo decía, ¿qué tal? Y en el actor eso a veces es motivo de quitarlo del eje porque trabajan sobre el guión como está en el guión. Entonces, en ese sentido hubo un idea y vuelta muy bueno. Así que también al inicio del rodaje les hacía de coach a los actores para el vocabulario científico. Que fue muy importante para ellos y así como para mí fue muy importante la paciencia y el apoyo de ellos, ¿no? De todos los chicos que integran el elenco y sobre todo de Carolina que tuvo una paciencia infinita y que me daba los trucos o los tips ya predigeridos y envasados que a lo mejor a ella le había llevado 15, 20 años de carrera o 10 años de carrera y me decía, bueno, acá a vos te conviene ir por este lado. Todo lo que se menciona existe. El hongo, el hongo genéticamente modificado que se usa en control integrado de plagas que ataca de una determinada manera a los insectos. Lo que sí ocurría era que el hongo podía generar una enfermedad pulmonar, pero no la muerte. Y en la ficción aparecen personas que mueren como consecuencia de la liberación de ese tóxico que no había sido aprobado y que había sido almacenado. Lo difícil en ese capítulo fue quién fue el malo de la película. Y en realidad el malo de la película es la ignorancia. Porque la persona que se llevó el tubo faltante quiso hacer una mejora en un terreno de la familia, liberó el insecticida con el organismo genéticamente modificado eso se esparció en el ambiente y comenzaron a producirse problemas respiratorios y muerte. Eso de llevar a la muerte es doblar un poquito la realidad. Pero es muy difícil si no ponerlo en un lenguaje televisivo que sirva para la ficción. Cuando yo al principio decía que fue un aprendizaje entre los guionistas y quien les habla, fue un aprendizaje y fue mutuo. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era... A ver, soy un buen surfer de la red. Entonces, soy biólogo marino. Pero los temas abarcan temas que están un poco alejados de mi especialidad. Y al comienzo, mi desesperación era la otra punta del hilo del guiño que hablamos antes. Es decir, no dejar nada liberado al azar, explicar absolutamente cada cosa, tener un paper que sustente cada oración que yo ponía en los contenidos para que nadie me diga de dónde lo sacaste. Cuando eso se traduce a un guión, quedaban cosas que eran inabarcables, no para los actores, para un guionista o para un espectador. Por lo tanto, hubo cosas que... Se tomó la decisión de darle a lo mejor mayor peso a la trama de ficción y dejar el contenido para que aquel que quiera saber qué pasa con el cadmio en relación a la reproducción humana, busque. Porque además, esto todavía no llegó a finalizarse, pero la idea era... Recién hablaban de... Claudio hablaba de Encuentro, del Canal Encuentro y de lo que fue la experiencia de Canal Encuentro y cómo ya 7, 8 años llevan ya, creo, y cómo abrió un mundo a un montón de productoras que encontraron una forma de generar contenido televisivo diferente que no necesariamente tiene que no tener juego o no ser un reality, como decía Claudio, sino que hay una gama importante de personas que pueden trabajar allí. Es decir, Canal Encuentro ya es un canal que cumplió su mayoría de edad. Tech TV todavía está gateando. Y en este sentido, la idea original era, bueno, si no está explicado en la trama cuál es el efecto del cadmio en los ovarios o en los testículos o en las gónadas o en lo que fuere, en el canal va a haber links con material en donde quien quiera saber pueda avanzar un poquito más. Eso quedó en proyecto, ahora está la idea de trabajar con una plataforma que acompañe, que en los programas se acompañe en la red, pero bueno, de todas formas, siempre ocurrió esto, de hasta dónde colocar las cosas. Y en lo personal, a mí me gusta mucho la explicación que hay en relación a la talasemia, que es muy sencilla y que se da en un diálogo entre el personaje que interpreta Carolina y el personaje que interpreta César. En donde es como una especie de contrapunto y que lo charlan, pero sin estar con la cabeza totalmente puesta ahí. Cada uno está en el laboratorio haciendo lo que está haciendo. Y escucha que el otro menciona algo sobre talasemia, talasemia, entonces aclara cuál es la proporción de acuerdo al origen del grupo humano y demás. Ese tipo de contrapuntos dentro de lo que está ocurriendo, que es otra cosa, es una buena forma de introducir una definición. Entonces después de escuchar eso, todo el mundo sabe qué es la talasemia. Lo que pasa que a medida que avanzan los capítulos, creo que se complejiza un poco la trama de la ficción, lo que ocurre entre los personajes, qué es lo que pasó con la muerte de Daniel Kaufman. Hay una serie de piolines sueltos que hay que ir develando. Y además el problema, no es un problema, el mayor desafío que tuvo Área 23 y que creo que lo cumplió, es colocar contenido científico, colocar una ficción, abrir un caso, cerrarlo y dejar abierta la puerta de la trama que transcurre a lo largo de los 13 capítulos en 26 minutos. Digamos, eso fue el desafío más grande. Porque ahí sí tenés que elegir. Decís el cadmio y se acabó. Si a lo mejor cada capítulo tuviese, no sé, cuarenta y pico, cincuenta minutos de duración, tenés más para jugar con eso, pero a lo mejor le quita la velocidad de la trama o el ritmo. Así que yo creo que todos aprendimos mucho en ese sentido. Gracias.